Venimos a entregar los equipos, los CAFO que se llaman, que son los que utilizan en clínica médica, este equipo tan esencial hoy, tan necesario, que ha dado tanto resultado aquí en el hospital de Esquel. Vuelvo a repetir que una de las herramientas fundamentales para los profesionales, para que el paciente en muchos casos no tenga que ser entubado y que ingrese a terapia intensiva, bueno, hemos cumplido con el compromiso en el club de hacer esta famosa campaña Esquel Respira, también con el compromiso del municipio de Esquel, que avanzó en la compra de un equipo completo, más otro equipo que logramos comprar con el aporte de muchísima gente, que también tenemos que aprovechar para agradecerles por la confianza, agradecer al director del hospital que siempre estuvo en contacto con nosotros y dándonos toda la información necesaria para poder hacer la compra de esto, y obviamente a toda la comisión del club que acompaña y que ha hecho un esfuerzo enorme, y también al papá, que fue el que me llamó hace un tiempo atrás con esta inquietud, y me parece que eso también es lo más valorable, porque significa que hay gente comprometida que piensa en el otro, y me parece que la institución lo que quiere hacer es eso, simplemente usar la institución en el buen sentido para este tipo de cosas, y bueno, hemos colaborado en este caso con el hospital, esperemos que pueda ayudar a muchos vecinos nuestros a pasar una mala situación, pero que puedan salir bien y puedan seguir compartiendo un montón de cosas con nosotros. Acá estamos entregando en este momento dos equipos, que se suman a dos equipos que entregó la semana pasada la cooperadora del hospital, así que cuando arrancamos con esto, hace un mes atrás, el hospital estaba contado solamente con un solo equipo, después creo que salud mandó otro, y bueno, de esta manera venimos a entregar esto, y que me parece que les va a venir muy bien, y aprovechar también, obviamente, agradecer a los profesionales de la salud y a todos los empleados del hospital, porque en definitiva, nosotros simplemente es un granito de arena, pero el esfuerzo lo están haciendo ellos. Esta misma semana, antes de ayer, una estancia, la estancia Teca, me llamó para hacer un aporte más de 50.000 pesos, así que tenemos hoy en la cuenta un sobrante de alrededor de 100.000 pesos, para, ya le hemos pedido las indicaciones a los profesionales para comprar algunos accesorios, que son los que necesitan también los equipos, que son descartables, así que seguramente en estos días ya lo vamos a estar entregando. Javier, bueno, vos como papá fuiste el de la iniciativa, ¿no? ¿Cómo te va a volver? Sí, yo quiero agradecer a todas las personas que pudieron colaborar con esto, yo soy un papá de un nene del Club de Grano, y agradezco principalmente a Milton, quien nos dio la apertura para que esta iniciativa pueda llevarse adelante, y agradecer, bueno, como dije, a todas las empresas, a los particulares, a los sindicatos, a los gremios, que han podido colaborar con esta iniciativa, y agradecerle infinitamente también al personal de salud, a los que están en la trinchera ahí, a los médicos, a los enfermeros, que no los vemos, algún día les vamos a poder ver las caras y agradecerle en persona, y bueno, esto era más que nada, sumar un granito de arena de parte del club, que tiene una gran impronta social desde su inicio, y bueno, nada, agradecer a toda la población.